¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, Chabela! Más tu amor es un fracaso Pero le doy un abrazo Y te digo Adiós, Chabela ¡Ay, Chabela, Chabela, Chabela! Es el nombre que yo llamo ¡Ay, Chabela, Chabela! En mis días y en mis noches Que yo me duermo y me despierto De mis sueños de condena Y te digo ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Hola! ¡Oh, my God! ¡Oye! ¡Qué bárbaro! ¡Buenas noches! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Josué Jirón ¿Josué? ¿Josué? Sí ¿Josué o Sue? ¿Josué? ¿J-O-S-S-U-I ¿Qué? ¡Y te lo deletrea! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A ver, Josué! ¿Cuántos años tienes, Josué? Yo tengo ocho años ¡Ay, qué bien! ¿De dónde vienes? Yo vengo de Boston, Massachusetts ¡Bien! ¡Oh, my God! La canción de Chabela es una canción bien complicada, mijo Te desafinaste Pero no me importó Porque eso se puede arreglar Sí Y al darme la vuelta me encontré con un charro hecho y derecho Gracias ¿Pues qué te digo, Josué? Me daría muchísimo gusto tenerte en mi equipo porque yo creo que puedes hacer varias cositas que tengo en la cabeza que le va a encantar al público Josué, bueno yo no sé qué decirte Yo como dice Pedro digo, sí, o sea te desafinaste te fuiste de tiempo pero le voy a dar porque eso que está ahí detrás de la silla está bueno Cuando me he dado la vuelta me he encontrado un contigo tan lindo Y yo no sé yo no sé creo que es la primera vez que me pasa que no sé qué decir Buenas noches, Josué Hola, Darío Tremendo trabajo papá me encantó muchísimo tú eres como que el testimonio vivo de lo impredecible de la música porque yo decía ¿cuándo viene la nota? no está en ritmo ¿y qué está pasando? que me gusta tanto no sé por qué ¿me entiendes? y giré la silla y de verdad que no nos equivocamos creo que llegó el momento de que decida entre Team Pedro Team Natalia o Team Yankee en ti está la decisión papá Pedrito Fernández yo me digo a mi mami que me apriete los pantalones como usted marianchi me gusta tu swag thank you Natalia voy contigo porque yo no blancho ni barro ni voy por cigarros no blancho 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 no blancho